Hopper está vivo y regresará en la cuarta y la que se espera será la última temporada de la popular serie de televisión de Stranger Things. La tercera temporada de Stranger Things nos dejó con un torbellino de sentimientos por lo que le pasó a nuestros personajes. No tan solo Once se fue del pueblo de Hawkins con los payos, sino que también su padre adoptivo Hopper había perdido su vida en un intento de acabar con la máquina que estaba haciendo un portal al mundo al revés y al monstruo del Man Flyer, marcando el final de este favorito personaje. O al menos eso se pensó, porque después que pasó todo esto, en el final de la pasada temporada se presentó una escena extra. En donde en una instalación rusa, unos soldados decidían que preso iban a sacar y entregárselo a un demagorgon que tenían cautivo, pero uno de ellos menciona que no sacara al americano. Como no se vio el momento exacto en el que Hopper perdió la vida y tampoco se vio su cuerpo después de la explosión, esto llevó a muchos a especular que Hopper en realidad no había fallecido en la explosión y que en realidad estaba vivo. Y no tan solo eso, que de alguna manera había sido capturado por los rusos, quienes ahora lo tenían cautivo en esa instalación, y el americano al cual los rusos se referían era él. Este fue el gran misterio que mantuvo hablando y especulando a la fanaticada de Stranger Things desde ese momento en el final de la temporada, y todos suponíamos que tendríamos que esperar hasta la cuarta temporada para al fin obtener la respuesta a esa pregunta. Pero en un giro inesperado, Netflix ha lanzado un pequeño trailer donde nos demuestra claramente que Hopper está muy vivo y que en efecto está con los rusos, aparentemente confirmando esta teoría de que había sido él al que se referían los soldados al final de la pasada temporada. Con esta impactante y sorpresiva revelación, examinemos el trailer para ver que nos puede indicar si algo, y nos trae una pista de lo que va a pasar en la próxima y cuarta temporada. Al igual que el teaser trailer que se presentó anterior para la cuarta temporada, este es corto, pero aún así nos dice algunas cosas interesantes, al igual que se podía decir del trailer anterior y la imagen del pueblo de Hawkins en el mundo al revés, especialmente con el reloj en el árbol. Si quieren saber más a fondo que nos dice ese trailer, les recomiendo que vean el video que hice anteriormente de él en este canal, el enlace para verlo está en la descripción de este video. Este nuevo trailer comienza con una toma aérea de un paisaje congelado, donde está nevando. Luego se revela a la distancia que hay un grupo de personas trabajando en lo que parece ser las vías de un ferrocarril, y no perdemos tiempo en descubrir de que se trata de los rusos de nuevo. Con una alta presencia militar, hay soldados con rifles, perros y motonieves. Su apariencia parece ser mucho más seria que los rusos que vimos en la temporada anterior, abajo del centro comercial de Hawkins, los cuales francamente a veces parecían no ser tan eficientes. Pero luego vemos que ellos no son los que están trabajando en la construcción, sino un grupo de personas corrientes sin uniformes. Al estar todos los soldados vigilándolos, podemos asumir fácilmente que son sus prisioneros, algo que podemos confirmar con seguridad por lo que se revela después. Uno de ellos se quita su gorra y se vira a la cámara, para revelarnos que es nada más y nada menos que Hopper, trabajando como uno de los prisioneros. Pero esta vez, con su cabello rapado, símbolo de que estaba en la cárcel de los rusos o un kulak como le solían llamar, y también se le puede ver un poco más delgado, resultado sin duda de las condiciones en las que los rusos lo tienen, obligándolo a hacer trabajo forzado y con poca comida. A pesar de que esto en sí es muy poco, hay algunas cosas interesantes que podemos deducir. Lo primero es la apariencia de Hopper, aunque como mencioné se ve un poco más delgado como resultado de los trabajos a los cuales lo tienen sometido, fuera de eso, no se ve tan mal físicamente. No tiene cicatrices, ni rasgos de moretones o heridas en su rostro. ¿Pero por qué esto se debe tomar en cuenta? Bueno, no tan solo por el hecho de que era un prisionero, el cual sus captores debían odiar mucho, sino porque la última vez que lo vimos, estaba al lado de una máquina que estalló en una espectacular explosión, lo suficientemente grande para que cualquiera que estuviera en su cercanía hubiera perdido la vida o al menos hubiera sufrido grandes heridas a causa de eso. Esto lo que sugiere es que Hopper no estaba en el lugar de la explosión cuando la máquina estalló y le da bastante tracción a la teoría de que Hopper, para salvar su vida, pasó por el portal que se estaba abriendo antes de que la máquina estallara y muy probablemente cayó en el mundo al revés. Así como Will se vio forzado a sobrevivir en él, Hopper hizo lo mismo, hasta que encontró un agujero por donde salir al mundo normal, donde seguramente fue capturado por los rusos. O los rusos mismos lograron abrir otro portal al mundo al revés y encontrarlo ahí y capturarlo. Porque aunque la máquina fue destruida al final de la tercera temporada, no por eso significa que los rusos abandonaron todos sus intentos de volver a accesar a esa dimensión. Al ellos haber construido una máquina, significa que tienen planos de cómo poderla hacer de nuevo y quién sabe, pueden incluso hacer una versión muy mejorada de la misma. Tanto los rusos como los científicos en Hawkins estaban investigando los portales a la dimensión del mundo al revés. Así que si Hopper pasó a él en un intento de salvar su vida por el momento, el hecho de que fuera encontrado por uno de estos grupos, en especial los rusos, no es de extrañar para nada. Incluso, el hecho de que los rusos continuaran con sus experimentos, quizás se puede ver en este trailer mismo, en la construcción de las vías del ferrocarril. Porque según vimos en el final de la temporada pasada, Hopper no está en una instalación normal, él está en una instalación donde conocen de los peligros del mundo al revés. Porque ellos mismos mantienen a un Demogorgon vivo. A pesar de que vemos que Hopper está con otro grupo de prisioneros construyendo las vías, no significa que lo cambiaron de lugar. Porque en ese lugar donde los rusos tenían al Demogorgon, estaba lleno de otras celdas. De donde sacan al otro prisionero para entregárselo a ese monstruo. Así que los prisioneros que vemos junto a Hopper construyendo las vías del ferrocarril, deben ser los que estaban en las otras celdas que vimos en el final de la pasada temporada. Así que por lo tanto, los soldados y prisioneros que vemos en este trailer, son los mismos de la instalación donde estaba el Demogorgon. Significando que están relacionados al mundo al revés. Y por lo tanto, que sea muy probable que las vías que están construyendo, no sean para un tren de pasajeros normal. Y sea algo más bien relacionado a las instalaciones que tienen que ver con el mundo al revés. Quizás para transportar más fácilmente materiales para la construcción de otra facilidad subterránea. Como vimos que hicieron debajo del centro comercial de Hawkins. Porque algo siempre ha pasado con los adelantos de Stranger Things. Y es que lo que se ha presentado en todos ellos, siempre está relacionado profundamente con los eventos que van a pasar en la trama de la serie. Como la feria o el centro comercial de Hawkins. Así que el hecho de que se presente que están construyendo las vías para un tren, probablemente significa que este va a ser un elemento importante de la próxima temporada. Ahora queda la pregunta de cómo el grupo se va a encontrar con Hopper de nuevo. Bueno, en la primera temporada pudimos ver cómo Onze podía usar sus habilidades para espiar las conversaciones de otras personas a distancia. Especialmente con un propósito militar. Podemos ver cómo ella espía a otros militares hablando. Es muy probable que Onze, frustrada por la pérdida de su padre adoptivo, Hopper, quiere intentar saber qué pasó con él o si realmente él falleció. Y asegurarse de que realmente no hay ninguna posibilidad de que él no esté con vida. Esto muy probablemente la va a llevar a escuchar alguna conversación, probablemente entre soldados rusos. Hablando de que Hopper está vivo. O al igual que hicieron al final de la temporada pasada, referirse a una persona norteamericana. Dando a entender muy seguramente de que se trata de Hopper. Y ahí, como hemos visto en las otras temporadas anteriores, Onze va a tomar acción. Si no lo hace con su grupo de amigos, por su propia cuenta. Y va a hacer lo posible por encontrar a Hopper e intentar rescatarlo. Pero sé que están pensando que esto es muy poco probable, porque en la temporada anterior vimos cómo Onze perdió sus poderes. Pero me cuesta mucho trabajo pensar que va a haber otra temporada de Stranger Things y que Onze no tenga sus icónicos poderes. Más aún cuando Onze es casi sinónimo de Stranger Things. Para una idea de cómo ella puede recuperar sus poderes, pueden ver un video que hice anteriormente en este canal donde explico cómo esto puede pasar. El enlace para verlo también está en la descripción de este video. ¿Qué creen que signifique este avance antes que salga la serie de que Hopper está vivo? ¿Qué puede significar el trabajo que está haciendo para los rusos? ¿Cómo crees que sobrevivió? ¿Y cómo se encontrará con Onze de nuevo? Deja saber tus ideas en los comentarios para que todos las sepan. Para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal y darle un me gusta a este video. Este fue Apolo 1138 para Oasis Geek.